a los órganos policiales. ¿Quién hubiera dado un golpe a la democracia? Este servidor que lo único que ha hecho es sancionar una reforma que cambia el sistema de votación y que obliga al consenso que obliga al consenso porque ahora tendrán que ponerse acuerdos 5 de 5 y ya no 4 de 5. ¿Quién está ganando la constitución? ¿Quién le está dando un golpe a la democracia? ¿Este servidor o aquellos que intentaban destituir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y particularmente al presidente de la sala constitucional, el magistrado de la Milo Marín? Yo sí tuve información de que hay intentos de hacerlo, pero no se pudieron de acuerdo. Fulis también dijo que la sala de lo constitucional tiene procesos ya establecidos para declarar inaplicables algunos decretos, como el que por hoy los mantiene atados si no logran consenso. Hay un procedimiento constitucional que los magistrados deberían de observar. Si lo hacen ellos están en la plena libertad de hacerlo, pero recuerden que cuando un juez declara inaplicable una ley o una reforma tiene que ir a la sala de lo constitucional para que sea la sala quien dirima si efectivamente la decisión del juez ha sido acertada o no, si efectivamente la decisión del juez que la declara inaplicable porque es inconstitucional es adecuada o no. Entonces aquí estaríamos frente a un caso en el cual los magistrados de la sala tendrían que hacer, juez y parte, tendrían que declarar inaplicable una decisión tomada por ellos mismos. Para Teleprensa Canal 33, Salvador Martínez.